Bueno, acá estamos en el canal Cafiero con Puerta de Cafiero se habilitó la pesca en Bragado ahí está un chico sacó un pejerrey mucha gente vino hoy acá lo importante hoy es cuidarse estar distanciados no juntarse y disfrutar de la pesca bueno, acá está Claudio y un amigo ah, lindo pejerrey felicidad absoluta bueno, sí, un montón ahora que se fue de volver lo importante es cuidarse entre los pescadores nos tenemos que cuidar buenísimo bueno lo importante es que algo sale un lindo pejerrey sacó ¡Gracias! 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 Hola ¿Y? ¿Recién llegás? Está lindo Estuve mirando ahí Sacaron unos pescados hermosos Allá está sacando uno Allá lejos Chiquito se veía Y bueno Lo importante es estar pescando Ahí clavo el amigo acá Ahí te lo agarré justo Bueno Le pusimos a filmar un ratito acá Se habilitó la pesca embragado Ah, mirá que pejerrey hermoso A ver amigo Hermoso A verlo Muy bien ¿Sacaste varios? Les hemos sacado unos cuantos Qué lindo, qué alegría Qué alegría Por lo menos venía a pescar ¿Viste? Después de varios días Allá sacó otro muchacho Mirá A ver Ah, está espectacular Qué lindo pejerrey A ver el amigo acá A ver que no veo nada Con las caras tapadas No sé quién son A ver Lindo Ah, lindo pescado Quién será el que está atrás de todo eso Juega al fútbol conmigo ¿Juega al fútbol conmigo? Con la máscara Ah, bueno Si jugamos al fútbol juntos Mirá, allá sacó otro Pero qué, ay, qué me vengo Ahí me traigo la caña Mirá, sacó otro muchacho A verlo Lindo, che Lindo pejerrey, eh A verlo Ah, hermoso Bueno, me voy a buscar la caña Sí, olvidate Está espectacular Aparte está lindo acá El viento está de reparo Sí, está de reparo Sí, porque hay un viento impresionante Viste, allá enfrente está tremendo Sí, en el centro de la caña Con los dedos Ajá Bueno Una alegría, chicos Pesquen Bueno, muchachos Ah, cómo están, che Mirá Hermoso pejerrey Hola ¿Cómo va? A ver, amigo Qué lindo Che Ya vi, sacó tres pejerrey Qué alegría Paría ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Ah, este hay que saca los grandes A verlo, mostrámelo, mostrámelo Ah, te lo guardás Canino perjudán, eh ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Mostrámelo, mostrámelo A ver ¿Y Mandinga dónde andás? Ahí está, por lo sabés ¿Qué? Está laburando Laburando, ese Mandinga ¿Qué va a laburar? La de más o menos, Marce Muy bien, Canino Lindo Lindo, che, lindo Bueno Bueno, me alegro Por lo menos estar pescando, ¿no? Sí, sí Poder pescar ya es demasiado Bueno, Faría, ¿cómo andás? Bien ¿Sacaste? Sí, ahí la hacemos la bolsa ¿Lindo? Lindo A ver, a ver Le vamos a chumiar la bolsa a Faría Ah, hermoso Che, hermoso Una pesca hermosis Bueno Sí, lo importante es estar pescando Y después, si se pesca mejor Y si no Pasamos frío un ratito y listo Seguimos la recorrida Hola Hola A ver, a ver Hola ¿Cómo andás? A ver, va, lo agarré aquel con el pejado Lo guardó No me lo quiso mostrar Ahora vamos acá ¿Sí? ¿Estás picando mucho? Sí, pa' eso, Marcelo ¿Todo bien? Sí, espectacular Yo dejé el auto allá En la calle, viste Tuve que venir caminando Y tenía una cañita Y digo, no No la voy a traer porque Vamos Está picando, está picando Vamos, en vivo Che, en vivo, en vivo Lo que es ser bueno, eh No, no Primer tiro Primer tiro Primer tiro Che, qué barro Muy bien Espectacular Muy bien Muy bien Bueno, impresionante como pica La verdad, es una alegría Una alegría que los chicos acá en Bragado Estén disfrutando de la pesca Acá está, acá está, acá está, acá está Uy, qué lindo pejerrey Miró Espectacular, che ¿Eh? Qué pejerrey, miró Así que entonces, que sacá los grandes sos vos ¿Eh? Agustín, mirá Sí Ahí se va enojado Agustín Bueno, hermoso, che, hermoso A ver, hermoso cogerrey Ahora viene el pique de Agustín Atento A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, otro más Bueno, qué barro Qué barro, che Tres tiros, tres pescados ¿Tres tiros, tres pescados hiciste? Sí ¿Qué le ponés? Pica pica le ponés De la trompita Hermoso, che Lindo pescad, lindo, ¿no? Qué lindo A marcar Ay, una barbaridad A ver, a ver, a ver A ver, a ver Están gritando Alcanzo Hay tanto, mirá Otro más Voy a terminar pisando una caña Acá se va a armar un quilombo A verlo, che Ah, hermoso Bueno ¿Qué más querés? Esto es lo que tenemos acá ¿Eh? ¿Qué más querés? Lo que hay ¿Sabés lo que hay? Lo que hay Lo más rico que hay Lo mejor que hay Estás pescando entre amigos, ¿no? Sí ¿Qué te parece? Bueno, el mismo que estamos un poquito Juntos acá Nos vamos a tener que separar un poco Un cubito junto Un cubito trajimos Mirá, mirá, mirá Que lo agarré justo Mirá Che, cómo pica Loco, cuando el ella se va Qué barbo Muy bien Palo y palo están, ¿eh? Ajá ¿Eh? Sí, claro Es un poquito más chiquito Pero lindo Sí Muy bien, muy bien Sí 90 días van ya Dejá Que va Igual Algo 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 Ahí está Canino Perjudani con otro Vamos, Canino Ese Canino es bravo Canino, hijo, no más Canino Perjudani Amigo de tantos años Bueno El otro lado hay poca gente Este porque está justo La correntada Allá Mirá que lindo Lo va sacando Muy lindo, che, qué lindo Qué perro de la mamá No sale, no Lindo, gordito el pescado Acá viene otro Ah, están tiro y tiro Qué lindo, che ¿Eh? Está chocando y par No, qué lindo Qué bueno Espectacular Muchísimo pique Una buena fritanga esta semana Muy bien, che Estaba hablando por teléfono, ¿viste? No te tenés que poner a hablar por teléfono No, no No te los pique Uy, qué lindo Y ahora lo enredaste acá Uy, ahí está Bueno, hay que separarse un poquito más Otro Ah, cómo está, ¿qué le? Está muy bien, está cariño Muy bien, che Palo y palo están los muchachos Allá arriba sacaron otro Allá arriba sacó otro Canino Canino está full, así Mucho pique, che Mirá, ahí clavó otro, muchachos Ah, impresionante Sí, che, mirá qué lindo Puzo, rey, mirá Muy lindo Están ahí donde empieza el remanso Buenísimo, che Ah, impresionante Y ya está No, no No, no 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 Música ... ¡Kirito! ¡Ah, no, no! No, no, visto, para ver El muchacho ahí La cosa ¿A quién le manda saludos? Sí, mirá, acá va para Barbetti Barbetti y Barbetti In toda la compañía, pero Barbetti es la cabeza Barbetti y Chico Barbetti y Gustavo Sí bueno, que raro que no anduvieron por acá no, no lo deja la mujer no lo deja la señora viene, viene, viene disparan en la correntada muy bien de la trompita para que no digan de la trompita para que no digan muy bien muy bien el pajarito está con todo como está ah, lindo, ve ya apareció muchas veces en el programa si siempre con cara de hambre no, no allá sacó una de frente sacan también allá mirá a quien le gusta la cámara a quien le encanta cada vez que vengo para acá sac y sac y sac me voy a tener que quedar acá mirá este es lindo es lindo algunos aparecen por ahí que hermoso lo que está lindo acá el reparo si me voy a quedar acá un rato y no 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 me no 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 Música Mirá donde lo agarraste, mirá, 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 mirá ¿Dónde picó ahí abajo? ¿Eh? Lindo, eh Sí Mirá vos, hermoso para acá reche ¿Lo sacaste ahí abajo acá nomás? Mirá vos, viste que dicen que acá salguita no pica ¿Cómo que no? Y cuando pican, pican No hay nada que hacer Hay que ver cuando te ven la cara de ambos Claro, claro Te ven la cara y ya te hace mucho que no come pejerrey Bueno, muy buena la pesca que están haciendo Muy buena Mucho frío pero Estreno de Estreno de De pesca después de 90 días embragados Me va perdiendo a clavar le dije Que lindo, che Que lindo Tendría que haber tenido la caña La dejé arriba del auto Hermoso, eh Muy lindo Muy lindo, che Hermoso para cerrar, eh Listo ¿Saco otro más? Lindo pezor ahí, eh Muy bueno, muy bueno Tendría que ver Tendría que ver Tendría que ver